Muy bien gente, aquí está un nuevo vídeo en un nuevo unboxing doble Hoy estamos ante un unboxing bo con dos juegos muy diferentes Además han llevado mucho tiempo sin grabar un vídeo O sea, habéis visto vídeos en el canal pero que tenía ya grabados Como Need for Speed y tal Pero yo había mucho tiempo sin grabar y yo que sé Me apetece, me apetece Entonces vamos a ver el unboxing hoy Dos juegos muy diferentes ya os digo No tenía pensado comprarlos pero Me ha entrado el hype de repente en la tienda y he dicho Voy a comprarlo, ¿no? No, respecto al primero que voy a enseñar ahora Es el Capitán Toad Ah, todavía se ve ahí el precio No, pero bueno La cosa es que yo iba a comprar este juego un poco más adelante Lo que pasa que el juego está a 45 o 50 euros No sé si de primera mano Entonces claro, he pillado Normalmente no suelo encontrar este juego de segunda mano Porque no se habrá vendido lo suficiente O la gente no lo vende lo suficiente o lo que sea No suelo encontrar de segunda mano y he dicho Ostras, había solo uno Y bueno, he dicho pues voy a pillármelo Porque, joder De pagar 15 a pagar 50 Pues hay un cachito, ¿no? Entonces, bueno Yo creo que es un juego muy divertido Muy relajante Muy de estar por casa, ¿no? A mí me gustan mucho esos tipos de juegos Porque te relajan Estás más tranquilo Tipo Nintendo Ya sabéis ya Ya sabéis qué tipos de juegos, ¿no? Como Super Mario Me gustan mucho Entonces, pues bueno Tenía ganas de comprarlo Y al final me lo he comprado Porque he encontrado, ¿eh? Porque nunca había encontrado Y el segundo Seguro que me decís muchos ahí Wow, joder, remaster y mierdas Y cosas de esas Y la verdad que, bueno Yo también, a ver Soy partidario Entre comillas de remasters Porque, bueno Un remaster, por ejemplo A alguien que no ha tenido consolas De anterior generación Pues le viene bien, ¿no? Otros piensan que es para sacar dinero También, por supuesto Si no las empresas de que viven también Pero Se ha rebajado Bueno, está rebajado A un 65% de descuento esto Y la verdad que Ahora estoy con mucho el hype Del Assassin's Creed El de Egipto El... Ay, no me sale Empire Eso es La verdad que llevo Vamos, llevo desde Assassin's Creed 2 Esperando un Assassin's Creed en Egipto O sea, decía Es que en Egipto En Egipto En Egipto Y por fin El Assassin's Creed Que supuestamente más están currando Porque, bueno Llevan mucho tiempo trabajando en este Parece ser que va a ser en Egipto Y estoy mucho con el hype Y me he comprado la colección Assassin's Creed Collection Ya veis, eh Etchi Collection Ya sabéis que a mí Bueno La gente que más le ha gustado El Etchi Collection O sea, el 2 La Hermandad Y Revelations Son los juegos que más les han gustado Eh... Yo ya te... Ya os digo El Unity y el Syndicate No me disgustan para nada Ya sé La gente que dice Es que es lo mismo Es lo no sé qué Yo Era muy escéptico con estos juegos Y el Black Flag Otro que era muy escéptico Y la verdad que Los tres juegos me han gustado muchísimo Y bueno, por supuesto Estos tres Que veis aquí Los tres Eh... También me gustaron muchísimo en su día Y joder, pues quiero volver a jugarlos Ya con el hype este de... De... De esto Con el hype del Empire Pues joder, quiero volver a jugarlos Entonces, eh... He formateado el ordenador He configurado ahora mismo todo Espero que salga todo bien No... Espero Espero que salga todo bien Ahí vemos el juego Tu, 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 tu La Hermandad A ver si enfoca Enfoca, hombre Enfoca Aquí, enfoca ¿Enfoca? ¿Por qué no enfoca el...? A ver Ahí Vale, veis, ¿no? Se ve más o menos Muy bien Vamos a enfocar Este Ya veis la portada Bastante, bastante bonita Y vamos a ver por dentro Que no hay aquí Códigos ni nada parecido Vale, vale Vale Bueno, por lo menos Te trae el librito este Te trae este libro Te traen un par de cositas más De la película De los bustos Por cierto, los bustos están guays, eh Estos bustos están bastante guays Y... Y el disco Ya veis aquí Bastante bonito, eh La edición es bastante, bastante bonita Y luego, por supuesto Que no os he enseñado Vamos a ver este por dentro Que no hemos visto Vamos a ver Ahí estamos Ahí vemos Capitán Toad El esto El manual de siempre azul De este Ya veis Es muy feo este azul, tío El azul con el fondo azul No sé, es muy feo Eh... Visualmente No sé, me parece todo muy azul Si pusieran Mira, imaginaos un manual Es de este color ¿Vale? Este amarillo Y con el azul del fondo Pues sería más graciosete Pero es que azul con azul No sé, es un poco soso Pero bueno Vale, pues Espera un momento Voy a hacer una cosa Que es que siempre me gusta Ya sabéis Hacer minaturas de los vídeos Pero claro Es que no... Bueno, no sé Lo que quería hacer es Bueno, da igual Luego ya haré otro Porque es que esto es... Bueno, no, 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 no Ya está, ya está, ya está Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Ya está Perfecto Y así despedimos el vídeo Con los dos Los dos jueguitos aquí Ya veis, ¿vale? Para la miniatura Y poquito más Espero que os haya gustado Ya sabéis Si queréis algún vídeo en concreto Alguna cosilla De alguno de estos dos juegos Pues se puede traer A uno de estos dos juegos Ponerme en los comentarios Yo, la verdad Que disfrutaré bastante De los dos juegos Bueno, dos Aquí hay tres Y aquí hay uno Pues cuatro juegos Disfrutaré bastante Porque ya sé que me gustan Tres los he jugado Y Capitán todas Lo he visto por internet Así que... Yo creo que me van a gustar Mucho los cuatro Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado el like Por favor Les agradecería muchísimo Y nos... Ya la costumbre De no grabar vídeos Y nos vemos en la siguiente Adiós